Muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a Hotel Renovator Aquí estamos, en el Hotel Buenavista Y estoy en la habitación 104, que tenemos que renovarla Y consejo, que tenemos que poner mobiliario Ardreco Y pone sombra de Maupink No sé qué era sombra de Maupink, pero supongo que será de Ardreco Será eso, ese tipo de mueble Y nada, vamos a empezar a poner el suelo En este caso, como es clásico, vamos a ponerlo de maderita Y si ponemos el suelo clásico, ¿no? ¿De maderita? ¿Vale? Este es el cuarto de baño, ¿vale? Este es el cuarto de baño Así que eso es lo último que tengo que poner Vamos, vamos, por aquí Tú, 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 tú A ver Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Aquí, por aquí, ya está Tiene esto de aquí Así, así, así Por aquí Cada habitación va a su bola Esas de ahí no coinciden los cuadros del suelo Pero bueno, en fin Como que será impar Vale, perfecto Me falta la cerámica Aquí vamos a poner cerámica Vamos a ponerle Pues tal, o si es el mismo O no A ver Y si pongo una losa de color ¿Blanca? No sé Ah, mira Ahí está Más clásicas A ver Vale Ya hemos terminado esto Mueve pin Esto de mueve pin no sé lo que significa Hay inmobiliario Creo que es inmobiliario Inmobiliario Vamos a ver No No sé Pone Vale Espérate Esto se puede quitar No se puede quitar Vale Perfecto Vale Pues no pasa nada Esa pared Tendremos que pintarla Esa pared Como si fuera de madera Creo A ver como queda Lo que voy a pintar Esa pared yo voy a pintar encima si Vale Vamos a ver si ponemos aquí algo más aunque sea así, vamos a pintar Art Deco, ese toquecito Art Deco que quiera él. Así y así, y este lo pintamos así blanquito. Y ya está, desde aquí podemos coger y darle un toque, vale, vamos a ver, esto podemos pintarlo si queremos, podemos pintarlo de algún color, naranja, esto no es naranja, no sé porque los colores van equivocados y se ponen muy sombras de Maupin. No sé lo que significa eso. Si le doy un toque así verdecito. Madre mía, la tubería así con todo. Vale, da igual. ¿Dónde es? ¿Cómo que? ¿Qué pasa? Pues si la vela ya la he hecho yo, venga, tengo que cerrar la bábula, ¿verdad? Venga. Vale. ¡Buf! Vamos a cerrar la bárbula. Vale, ahora repararán. Vamos a ver, ya se ve que hay gente aquí en movimiento. Venga, a 102. Esta no es. A ver, voy a cambiar de herramienta. Abreme la puertecita. Vamos a empezar. Ya que estamos aquí, vamos a limpiar un poquito. Quiero que la 101 también está un poquito sucia. Vamos a limpiar también. ¿Cuál más teníamos aquí? La 103 creo que también estaba, ¿no? . Nice. Vale. Vamos, la reserva. empieza a estar todo así vale perfecto está aquí yo tengo que terminar a ver todo lo que está yo pintando antes y no me ha dejado terminar vale que quiero terminar esto vale ni temas a pintar este azulito no tiene nada que ver los colores con lo que en lo que lo que pone ahí va aquí pone aceituna claro y esto es un azul cian pero bueno en fin lo que es que es que es que me gustó ¿quiste? ¿qué? Vamos a poner aquí algo diferente A ver A vos le gusta el Art Deco Vamos a poner aquí algo de estilo Art Deco Si ponemos algún moseco de estos ¿Podemos ponerle aquí un poco más? Sí, podríamos ponerle esto que lo hemos puesto amarillito Y este Es blanco también Aquí blanco, ahí todo guapo Este es diferente Y si la pintamos entera igual, ¿qué pasaría? Ah, sí A ver cómo queda Pues no queda nada mal, ¿eh? Un verde ¿Cómo cambia el color? Es que es un verde, sí Es verde, es verde Vale Pues aquí vamos a darle otro toque Dale un toque A ver Vamos a pintarle este moseco aquí Al tío Joe A ver Pues maravilloso El moseco A ver Si le damos un toque de color Diferente aquí a la pared No me gusta No me gusta No me gusta Pintado El papel pintado Venga, vamos a poner resiste de esta A ver Un azul ¿Qué azul? Eh Bueno, este Este te lo compro Este puede ser Pero hasta abajo Vamos a hacerlo hasta aquí Deja ahí Un tocito sin poner Joder Con el cliente Que ha perdido la cartera Mira A ver Este ya Me voy a poner Selo así No Espérate Vale Vamos a jugar con esto Así Y luego aquí abajo Pondremos otra cosa Sí Oh no No Vale A ver El cliente que ha perdido la cartera ¿Dónde está? Vamos Por aquí Devolverla Al piso 1 Quítame Quítame toda cara Sí, sí Maravilloso Maravilloso Espectacular Venga Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá El asiento Cuatro A 104 Uh Que así Como es blanco Se ve ahora El tono Aquí se ve un poquito Más oscurito Como más Venga Vamos a ver Estamos aquí Cierrame la puertecita Por favor Ahí está Y vamos a ponerle aquí No No, 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 no Sí, eso Cerámica Exactamente Vamos a poner Vamos a ponerle Ese color Vale No me pegas ni con cola Ya lo sé Ya va a ser algo diferente A ver El techo Que he pintado Venga Como este De estos tonos verdes Vamos a buscar Otro tono Vamos a este tono Y otro tono No No A ver Vamos a irnos Dice Dice No Este es muy oscuro Azul El azul no Pero este Sí me gusta Y contrate El colores más raro Algunas veces Es que a mí Mezclar colores No se me da muy bien Voy a poner aquí La cosa como me viene En gana Ya está Un O uno Venga Ahora Esto Mezclar colores No 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 Vale, ahí está. Terminado. Ticho negro, bueno no es negro, es un azul oscuro. Ticho negro, bueno no es negro, es un azul oscuro. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué más? Este es el Bernus. Vale. El menú que puedo ponerlo aquí. Por ejemplo. Este podemos coger y moverlo a otro sitio. Espera. Espera. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué más se hace falta? Una mesa. Una mesa baja pero una mesa. A ver. Bernus. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me voy a poner un de cada lado. ¿O no? No. Una sola. Bernus. Bernus. ¿Ves? Bernus. Sí hay. ¿Qué más? Un armarito Y ahora la estantería Que son dos Como esa Y Esa 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 ¿Qué más hace falta? Ahora falta Esto No me hubiera Orni Esfeso Vamos a poner una Esfeso Esfeso ¿Por qué se ha ido ahí? A ver Esfeso Vamos a ver Esfeso 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 Estoy buscando a ver si está la marca esa No, no, no está Le vamos a poner ese Mira, aquí está Vernus Premo Es que ya hemos puesto ese Vamos a poner ese Mira, mira, este es de este Igual que este Ponemos uno Aquí Este cuarto baño es enorme Yo también te lo digo Ponlo ahí Y este Ponlo No hay más, ¿verdad? Ahí Y si pongo una ducha No Quiero Como ves eso Y este me lo vamos a poner aquí Y esto me lo vamos a poner aquí Y esto me lo vamos a poner aquí Vale Vale Y ahora me lo vamos a poner Quiero un Otro mueble Pero este no No Hombre Este se le pega aquí No puedo ponerlo aquí Oye Y si Lo vendo Y pongo Otro ¿Este queda muy bien aquí? ¿Cómo es? Bueno Bueno He puesto Voy a poner uno Nada más Da igual Esto Lo que hay higiénico Ahí 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 mismo El acceso No funciona Vale Vamos a ver Lo que pasa Al ascensor Loco Vale ¿Vale? Vale Dejalo ya todo terminado Eso ya está terminado Vamos a poner aquí algo más Hombre Edito Tiene que limpiar eso La jabonera El jabón Un vaso Eso Papel higiénico Papel higiénico Papel higiénico Esto es Bueno Toallitas Ahí Ahí Y de momento Nada más Me hace falta Un Un Esto Solo tengo Estas de momento Así que voy a poner De una vez Vale Eso está terminado Y este También está terminado Bastaría ponerle Algún Vale Eso no funciona Espérate Vamos a dar ascenso Oh Quiere pasar ascenso Yo reparo Y hasta Relado Ay Espérate Que hable El Tropicio Pero quiero que me pongas El Suyo ¿Qué es? Voy a contar Lo de ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ese es ese? No No, no es ese Ya, macho ¿Dónde está? ¿Este no existe ya? Está aquí Era este Era este Era este Creo que era este No, era este Era este No, no pasa nada Vamos a romperlo otra vez Espérate Vale Ahora limpia eso No Quiero esto Ahora vamos a limpiar esto Vale Vale El asiento Cuatro Vale Aquí Vale Me hace falta un adorno Voy a poner también Una fombrita Porque de momento No tenemos más cositas Aquí Vamos a poner más fombritas Estos chulas Esa por ejemplo Qué vacío se queda este sitio Dios mío Mi vida Si se queda vacío Luego meteremos más cositas Porque madre mía Que voy a tener más Más ridículamente vacío Ay No hay Es con 13 Colores Contrate A ver Vamos a poner más cositas Aquí Por ejemplo No Una mesita baja Pero esta ya no Vamos a ponerle Vamos a ver Vamos a ponerle un poquito más de cositas Si no Si queda ahí un poco Esto como vacío ¿No? Hay Matriz Es súper guapa Van por aquí Unas varitas Hay uno No Un par de sillitas ahí Tampoco me viene mal Una mesita Estas bajas ¿Y esto? Ya está No, 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 no Ahí Me hace parte ahora Es adornos Vamos a encontrar algo aquí Bueno Por ejemplo Aquí no hace parte Que pongamos nada Hay No Hay Yo No 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 ahí puedo poner a una más es muy grande no, no, no no, no no, no no, no así balé y supongo que está aquí y está como aquí ahí a ver aquí tengo que poner otra lamparita son dos de esta también ¿no? se ha ido la luz se ha ido la luz venga ahí pero el ascenso funciona, aunque no haya luz ya está esto es como irán las valoraciones ahí empieza bien, 10, 10, 10, 10, parece que todo va bien la 104 por lo por aquí me hace falta otra estatuita yo pongo otra a ver crem... lo es muy grande ahí ahí mismo no se puede poner ahí bueno a ver más cosas ahí y ahí y aquí entonces vamos a poner una de estas más chiquititas pero vamos a poner una ahí pues está terminada, ¿eh? me quería poner las cortinas voy a poner aquí unas cortinas voy a ponerla ahí esa yo creo que aquí voy a ponerle una ombra no tengo mucha de esas redondas voy a ponerla aquí esa misma no, me da donde está aquí la de rayas esa ahí está yo creo que se ha quedado bien sí que se queda un poquito ahí alguna zona un poquito vacía pero tampoco tengo que recargarlo mucho aunque podemos ponerle alguna cosita aquí ponerle algún adornito más puedo ponerle esto aquí eso un toque de color ahí ahí es oscuro es diferente uno de cada color ahí pues ya está está terminada inicio humilde cinco cinco habitaciones oye pues ahí tiene imágenes no ha quedado tan mal no ha quedado tan mal bueno ya está terminado ya está no, no ha llevado nuestro tiempo bueno ya tenemos mil nos queda ciento sé qué es esta de aquí 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 Tres chicos colocaron este espacio. Estoy seguro de que les gustan partida. Podemos usar esos signos neón para las paredes. Ahí está. Ahí. S. S. D. Fuera. Fuera. Son tres chicos jóvenes, así que esta habitación tenemos que hacerla. Una. Para tres. Vale. Aunque la quede habitación de tío Joe la hemos hecho de camas de matrimonio. Bueno, da igual. Vale. Ahí. Ahí está todo. Vale. Ahí. Ahí. Pues no ayuda nada el martillito. Puedo dejar la luz arriba. Esta la dejás. Sí, pero... Vale. Vale. Vamos a ver si limpiamos. Ahí te dañas por ahí aún, eh. Ahí te dañas aquí. Y ya está. Bueno, ya está limpia y todo. Bueno, falta ya romper las lámparas. Podríamos romperlas también. Aquí estamos aquí. Esa fuera. Y ya... Oficialmente ya no hay luz. Aquí sigue habiendo luz. Aquí no. Aquí no. Aquí no hay luz. A ver cómo va todo. Bueno, tenemos la uno, la dos, la tres. Bueno, este. Que sea la habitación uno, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro. Esta no. Esta no da doscientos porque la habitación esta había que reformarla. Que de hecho, a lo mejor la reforma fuera de cámara. Para llevarla a dos estrellas. Estrellas. Y esto... Pues también. Habrá que hacerlo. Pero ya estáis viendo. Menos esta. La número uno. Esto además dan quinientos. Que da uno. A lo mejor la reformo. A lo mejor la reformo. Aún estaba por otro lado. Está aquí, ¿no? Claro, esto es que... Lo que yo he puesto es lo más baratito. Pero bueno, se puede reformar. Totalmente. Y poner cositas buenas. De buen nivel. Y así aumenta el nivel de esto. Pero bueno, en fin. Esto ya lo haré yo fuera de cámara. Ya renovaré esta habitación. De momento nosotros vamos a dejarla aquí. Nos quedaría la habitación número seis. De acuerdo. Que son para tres personas. Y ya el restaurante. Y ya está. Lo vamos a dejar aquí. Se ha llegado hasta aquí. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Nos vemos.